¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol! Primera, buena respuesta de Barla Sina. En esta no hay y tampoco responsabilidad. Le cabecea solo. El partido 0-0, los 2 con 10. Lleva la fecha 20, la orden del árbitro. Allí va Contreras. El niño no corrió, domina Bonshul. A ver. Ah, fuera, fuera, el niño. Una más, la me una más, a mí me parece que no. Qué buen tipo libre de Contreras, eh. Y es muy raro, acá no se ve. En la otra, en la anterior se ve. A ver acá. Tampoco. Imposible. Toda no entra. A ver acá. A ver. No, no. No sé. Se durmió Instituto, centro de Sánchez, primer palo con Treras. No se puede creer. Galicio, no se puede explicar. Rápido, la distracción en el centro. La termina tocando el arquero. La rosa del arquero, si no, era gol. Y después, el rebote en el palo, le termina quedando otra vez. Tras jugaba en ese equipo grande, que usted mencionó. Ahora le cuento, porque le pega a Contreras. Tapaba a Tarola. Y abajo, otra vez el arquero. Ahora, va a dominar ese balón. Le va a pegar desde afuera. Ese buen intento por allí de Contreras. Llegó Brown. Va a dar la orden el árbitro. Viene el centro de Contreras. Cerrado. ¡Tarola! ¡Oh, Tarola! Cuando se coloca por el segundo palo, va Mendoza. Después lo voy a elegir, Ariel Kipes. Para que nace el cuarto acá de Contreras. Se enfrenta a Lungarzo. ¡Contreras! Otazo largo del arquero. Peina, costa. ¡Contreras! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Lo tuvo Contreras! Ese equipe. Chance de Brown. El centro sobre el área. Cabezazo. Campisi. Campisi que se la queda. Frentazo de nueve. Llegó una vez. Por aquel costado pide Matías Sánchez. Centro que llega al área. El cabezazo de Líaz Contreras. ¡Qué buena fue! Más altura ahora. Cuenta con Mendoza en el área. Más Acosta, más Contreras. Más Mayola, más Kipes. Que lo estaban agarrando. El centro que llega al área. Arriba va Kipes. ¡Gol! Sánchez. ¡Gol! Con el rebote del arquero. El esfuerzo de Budinho. Acá está el cabezazo de Kipes. El centro de Contreras. El cabezazo y está. ¡Tapa el arquero! ¡Tapa el arquero! ¡Rebote de Líaz Contreras! Lo empata el dueño de casa por Beninets. Ahora Brown uno. Estudiente de Río, cuarto a uno. Sí, señor. Y morón el clásico uno a uno. Contreras. Contreras. Buena para Salavedra. Va Rodrigo. No puede ver Álvarez. Contreras con Álvarez encima. Saca el centro. Le queda Costa. Vino bien cerrado. Tiró Caño Contreras. Se metió el remate cruzado. Cerca tuvo Brown porque se la tocaba Mateo. Cantamos el primero. Una gran jugada por derecha de Contreras que se metió con todo. Después metió ese remate. Mirá, mirá este Caño. Cerca. Brown del primero. Y entre a Cota, entre el 10 y el 8, tienen los mejores jugadores. Y va para Julián Jiménez que la va entregando para Contreras. Se viene Contreras. Mete el centro. Contreras al segundo palo. El cabezazo. Cerquita de Beninets. Sánchez para Contreras. Y atención que ataca Brown. Se viene Contreras. 18 minutos del segundo tiempo. En el área Costa. También algo sino. Contreras con el centro. Algo sino para darle. Ahí es la viveza de Recalde también de anotarse el poroto. Salve a festejar primero. En el centro de Zaragoza. Por derecha con Mateo. La freno al 10. Cuida Costa. Zona de Contreras. Contreras dentro del área. Quiere Mateo. Quiere a Costa. Viene el tercero. Contreras. Contreras para el Chueco. El Chueco está. Pegó en el travesaño. Increíble. Dentro. La peinó Justito Kipes. La pelota que queda en el rebote. Y una contra. Bárbara para Brown. Se la lleva Contreras. Que entró Bárbaro. El toque sobre la derecha. Buscándolo avanzar. 1,83 y 1,86 repetidamente. Estamos casi en 4 metros. Solito llegó Martínez. Va Contreras. Pasó bien Contreras. El centro de Contreras. Llega Miselita. Por la área. Le va a pegar Contreras. Viene el centro de Contreras. El cabezazo. A palo. El rebote. Pero a mí me gusta que levante la mano. A ver. Vio que le digo. Ahí le pega Contreras. Pelota en las alturas. Cabezazo al medio del área. Era un golazo. Contreras. Va de arriba buscando al tercero. Centro de Contreras. Estoy un poco herido. Pero bien. Vamos a ver qué pasa. Usted es joven. Vamos a ver qué pasa con este tiro de esquina. De Brown. Tiene el centro. La pelota por arriba. La ganó Kipe. Correa. ¿Es amarilla o esto no es amarilla? No puede ser a criterio del árbitro. Se viene Contreras. Viene el centro por arriba. Gana Pantallones. Le queda a Zaragoza. Pegale. Zaragoza. Con todo Centurión. Le queda Contreras. Va al centro. Para Costa. Señoras y señores. Zaragoza. A Costa. Viene a Costa. La soltó. Viene para Contreras. Apunta Contreras al área. Viene el centro. Atento libera. Colo justo libera. Paso entre dos. Lo corre Gómez. La tira noble y va habilitado. Atención. Se viene Contreras por el medio. Belinets. Enganchó Contreras. Tiene el segundo. Contreras al medio. Jiménez. Belinets. Belinets. Contreras. Sale Ayala. Rebota en Contreras. Que presionaba. Y a correr con el poli. Y a correr a pura velocidad. Buena engancha en el área. La pide a Costa. El centro pasado. La cabeza de Montesegrin. Quedó viva en el área. Empujada. Pide falta. El número tres Ferracuti. Va a cubrir. La hizo bien Contreras. Otro centro cruzado. Busca noble. Arriba. El cabezo. Belinets. La peina contra el arcón. Le queda Contreras. La hizo bien Contreras. Noble. Martina el gocino. La mete para Contreras. Atención que ataca abrón. Se viene Contreras. Marca Álvarez. Allí va Contreras. Tocó por un lado. Picó para el otro. Buen engancha. Sigue Contreras. Contreras que cae. Engaño de Contreras después. Viene el centro. Primer palo. La pelota queda en el área. Y sale la contra ahora. Y acelera Contreras. Se viene Contreras. Y la cambio de frente. Jiménez. Enganchó Contreras. Buena pelota. Bien. Miselis que gana. La bajan para Mendoza. Ahí va para Contreras. Epa. Falta de Oliva. Debe ser amonestado. Oliva. Ahí una falta. A ver. Revienta Jiménez. Y la va a pelear Contreras. Y si le gana. Se va mano a mano. Contreras contra Machuca. Mano a mano. Contreras contra Machuca. La guarda con el cuerpo. Le cometen infracción. Sí, señor. Silva. Aguanta bien Silva. Cae Silva. La marca de equipes. Y ahora viene Contreras. Va Contreras. La apertura para Costa. A ver que se acosta. Perdiendo Diego Becker. Pero el partido se ha amesetado un poco en este tramo. Contreras. Va Noble. Si la tira. Aparece en escena Sánchez. Sánchez que la levanta. Viene para Contreras. Insiste Brown ahora. Contreras. La pedía Noble. Falta. Mirá que. El último partido. Está haciendo un juego más directo. Y es muy importante porque tiene precisión en los pases. Y es súper. Buen cierre desde el suelo de Ortiz. Va para Cominagi. Lo roba. Viene el balón. Elías Contreras se queja. El chocho. Lleó para afuera. Se viene Contreras. Mete el freno ante el retroceso de Cominagi. La va cambiando hacia la izquierda porque se proyecta Noble. La aguanta el número 3. Largo. Devuelve Rechea. Sánchez. Contreras de espalda. Contreras para Sánchez. Que libre va a quedar Noble. Tensión. Ahora sí va sacando el marcador central. Acosta. Acosta con... Se muestra Pereira por izquierda. Ya juega Pereira con Orihuela. Puede tirar centro. Centro Orihuela. Gana el tiro de esquina. A favor del Deka. Pero creemos que los vamos a tener. Ahí va Costa. Cubre. Toca hacia adelante. Algo sino. Aquí está Contreras. Y pasa Quipes. Centro de Quipes. La recuperación de Jiménez. Quipes. Y el picho de Ayala. Sale Ayala. De atrás se lo... Gana en velocidad Contreras. Gano. Seguimos. La pelota que busca nuevamente Pereira. Llega la marca. Sobre él al costado. Nuevo lateral de Atlético Tucumán. El miércoles. Sarmiento. Sarmiento. 11 de la mañana. Siento que no le cae mal. Al tricolor. Parejo. Y tranquila bien. Sí, parejo. Parejito. La tiene Benítez. Pasa Zaragoza como... Are you gonna take that risk? Take that risk? Cause we're only getting closer.